Nuestra política en toda esta etapa debe tomar el espíritu fundamental que animó al comandante Chávez y que nos empujó por mucho tiempo y nos sigue empujando hoy. Nuestra política debe ser para renovar de manera permanente la política en Venezuela en revolución, para representar el cambio de todo, para tener más revolución, para enarbolar las banderas de la renovación política y del cambio, para más socialismo, más revolución, más democracia verdadera, más poder popular. ¿Qué es el circuito Petare? ¿Dónde está Petare? Párense los candidatos que quedaron en el circuito. ¿Qué número es el circuito Petare, Elías? El circuito 3 de Miranda. Yo me imagino ustedes, vamos a presentarse el nombre uno por uno, de izquierda a derecha. Bueno, presidente, mi nombre es Abraham Pereira de la Comuna de Roselo Castillo Gamarrado, José Félix Rivas. Hablaste muy rápido. Yo no entendí. Mi nombre es Abraham Pereira de la Comuna de Roselo Castillo Gamarra, de lejos, José Félix Rivas. Aplauso, ¿verdad? Un candidato. Ajá, segunda. Buenas noches, mi nombre es Joana Núñez de la Comuna de Roselo Castillo Gamarro, jefa de la UBCH de Antonio Ortega Ordóñez. Y... No te llevo nada, pues mira. Joana. Bueno, mi nombre es Reinaldo Rivas, militante del PSUV, del municipio Sucre, del equipo político municipal, responsable del sistema de formación y militante de la UBCH de las Brisas de Petare. Excelente. Una cantera de cuadros. Buenas noches, presidente, y a todos los camaradas presentes. Mi nombre es Joana Oviedo y estoy acá en representación de mi parroquia Petare. Para ustedes y para todos. Gracias, un aplauso. William Ojeda, honrado de hacer equipo con estos maravillosos cuadros políticos extraordinarios seres humanos que me han demostrado el valor del humanismo. Gracias, presidente. Miren, me permiten un comentario. Me permiten un comentario. Dos cositas, un comentario. Tengo que hacerlo. Qué bonito lo que ustedes han hecho ahorita con William. Porque William, ustedes saben que estuvo muchos años en la oposición. Y un día, William, tú y yo hablamos, ¿te acuerdas? Así es, presidente, lo recuerdo. Y yo te dije que esto era así. Que el chavismo era amor, era verdad, era sencillez. Lo recuerdo, presidente. Recuerdo sus palabras y sus miradas. Y después, el comandante Chávez, el primero de octubre del 2012 en Sabaneta, te dio la mano. ¿Y qué fue lo que te dijo? Yo estaba muy tenso porque el encuentro con el comandante Chávez era muy significativo para mi vida. Y me esperaba un posible reclamo, una posible reprimenda, una palabra fuerte, tal vez. Y cuando me encontré con el comandante Chávez, ahí en Sabaneta, el alboroto de la gente era muy, muy fuerte. Y Casa Militar me jaló por un lado. Miren, ¿quieren hablar con usted? Yo dije, ay, cara. Entonces pone Candela. Me puso la mano en el hombro y en la cabeza. Y me dio un gesto de ternura. Y eso fue una enorme elección moral para mí, para mi vida, para toda mi familia. Para que ustedes vean. Y yo decía que es doble el mensaje. Primero, un pueblo noble que sabe reconocer la sinceridad del corazón de un hombre. Que aunque estuvo en la oposición y fue duro, duro con su palabra y su acción desde allá, fue acogido con los brazos, con honestidad. Y en segundo lugar, es mi mensaje en este segundo, a todos los venezolanos y venezolanas de bien, honestos, que están en la oposición o hayan estado, nuestras manos están abiertas, nuestros abrazos están listos para compartirlos con ustedes en un solo sueño de patria, de país. Todo el que se quiera venir a trabajar aquí, bienvenido, bienvenida, gracias, disculpen. No pretendió esto ser favoritismo de ningún tipo, sino puro cariño. Gracias. Adelante. Sí, buenas noches, presidente. Y buenas noches a todos los camaradas presentes. Mi nombre es Eicleto Regrosa, vivo en Campo Rico. Actualmente vivo en el urbanismo Ciudad Lebrun. Por culpa de Chávez, fui beneficiada allí. ¿Qué edad tienes tú? 34 años. Una chamita, pues. Y bueno, cuente con nosotros. ¿Cuánto te cobraron para postularte? Nada. Bueno, para que tú veas, pues. Estás trabajando, estás estudiando. Sí, trabajando y estudiando. Soy trabajadora del metro de Caracas. Una colega. Trabajamos de la mano con los sectores populares. Soy VH también. Y bueno, ya estamos atendiendo al pueblo. La nueva Venezuela, fíjate. ¿Tú en qué año naciste? En el 80. 80. O sea, que en el 92 tenía 12 años. Cuando estaba pariendo la patria. Y el gran partero de la historia, Hugo Chávez, estaba iniciando la nueva era. Tú eras una niña que apenas se levantaba y mira. Y ahí va, para adelante, líder, lideresa de su comunidad. Sí, aquí estamos, las hijos de Chávez, las mujeres de Chávez. Somos el motor fundamental en esta revolución. Y aquí estamos, cuente con nosotros, para lo que sea y en donde sea. ¡Venceremos! Buenas noches, presidente. Mi nombre es Gladys Arboleda. Soy delegada del tercer congreso. Y delegada de formación de nuestra maravillosa escuela. Hugo Rafael Chávez Fría, camarada. El ejército de María Cristina. Directora de organización de la parroquia Petare. Y aquí están los hijos de Bolívar. Los hijos de Chávez. Así es. Para defender esto, el legado de nuestro presidente Hugo Chávez Fría. Y el digno hijo de Chávez que es usted, presidente Maduro. Cuente con nosotros. Aquí están sus hijos también, camarada. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Luisana Caraballo. Vengo de la California Norte, formo de parro. Luisana, ¿qué edad tienes tú? 25. 25. ¿Tú qué año naciste? En el 89. 89. ¿Qué mes? Diciembre. El año 89 fue el mes, el año del despertar general. Despertar. Despertar el 27 de febrero. O sea que tú, diciembre, 90, 91. Te estaban gestando en marzo. Correcto. 93. Vengo del Consejo Comunal de la California, el Consejo Comunal Chavista, haciendo una urbanización, y representando a la mujer joven, y pertenezco a la UCHE de Cecilia Acosta. Un abrazo y un aplauso. La juventud de oro. Buenas noches, presidente. Mi nombre es Richard Charris. ¿Richard? Charris. 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 ¿Ese apellido no viene? Bueno, colombiano, donde tenga entendido. Charris, ¿de qué parte de Colombia? De Cartagena. Cartagena. Un saludo, pues, a Colombia. Hermana Colombia. Aquí me encuentro con todos mis compañeros dispuestos, tal y como usted lo expresa, ser equipo sea quien quede, y lo he expresado en cada una de nuestras reuniones. Mi virtud en este momento, al quererme postular y llegar a este sitio, es garantizar, defender los derechos, es impulsar el trabajo de cada uno de los jóvenes que estamos aquí sentados, y con el alineamiento de nuestro equipo de trabajo de la JPSUR. Vengo, gracias a todo el equipo de nuestro conjunto residencial Samandeguera, del urbanismo, reciénmente entregado con nuestro protector Elías Agua Milano. Por culpa de Chávez. Por culpa de Chávez. Y recordando siempre mi origen y apoyo, que es la comuna Alicia Benítez de Maca. Perfecto, un aplauso a este joven. Y tú, ¿cómo te llamas? Buenas noches, me llamo Jesús Díaz, vengo de la comuna Angelia, la de Petare Sur. Jesús Díaz, ¿qué edad tienes tú Jesús? Dieciocho. Dieciocho años. Bueno, pues por tu lado. Tú vienes de una comuna. De una comuna, y soy V. Che Romulo Betancur. Mira, Romulo Betancur. Bueno, miren camarada. Entonces, le voy a poner un ejemplo. William, compañera, Joana, todo. Voy a ponerles un ejemplo. El próximo lunes, ustedes organizan dos plazas, tres plazas, o una. Ustedes deciden. Y se van con el periódico, fresquecito. Y hacen una asamblea. Y en la medida de lo posible, coordinan, y que esa asamblea la transmitan por televisión. Con metodología. Leen un buen artículo, lo explican. Luego leen otro artículo. Y que el periódico, el periódico, sea un gran organizador. Un gran movilizador. Y además, alrededor del periódico, se organizen nuevos contingentes de patriotas, de revolucionarios, que quieran participar. Víctor Clar. Fíjense. Ustedes tienen la tarea. Tú como jefe nacional, vicepresidente. Tú eres vicepresidente, Víctor. También un chamito de Falcón para el mundo. Pues, Víctor Clar. Víctor. Tú tienes la jefatura nacional. De el periódico. Tienen que garantizar, construir, una red, de pregoneros y pregoneras. Pregoneros. Yo llamo, a todos los venezolanos, jóvenes, no tan jóvenes, que quieran incorporarse, a la red de pregoneros, pregoneras, y esquinas calientes de la patria, a comunicarse con la directiva de el periódico 4F y a incorporarse desde ya, a partir del próximo lunes, como pregoneros y pregoneras de la verdad y de la patria. Vamos a organizar un gran movimiento. Víctor, es tu responsabilidad. Gracias a ustedes. Circuito 3 de Petar. Un aplauso para estos hombres y mujeres. Miren cómo se agarran de la mano. Unidos y unidas. Gracias. Ahí se cumple la consigna de ustedes. Experiencia y juventud. Nuestros candidatos y candidatas desde ya asumen el concepto de ser candidatos y candidatas de la patria. Ser candidatos de la revolución. Y ser candidatos de la patria y la revolución es ser candidatos del cambio, de la renovación en revolución para más revolución. Gracias.